Seguimos celebrando aquí en esta reunión de Expolit 2021 Revive. Y ahora, desde el país de Venezuela, presentamos a Quique Quintero. Gracias, Quique, por estar aquí en nuestra casa de OVM Radio y OVM Televisión. Para nosotros es un honor tenerte aquí. No, bueno, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. De hecho, ya había tenido una entrevista previa con Elaine. Sí, y yo vivo en Tennessee. Soy venezolano, pero vivo en Tennessee. Bueno, y estoy contento de estar nuevamente aquí en Expolit, ya que tenía una ausencia como de tres, cuatro años que no venía, pero aquí estamos, Revive. Aquí estamos, Reviviendo todos. Amén. Gracias y misericordia del Señor. El 2020 no pudimos celebrar Expolit, pero aquí estamos reviviendo, por gracia de Dios. Y Quique Quintero nos viene a mostrar su nuevo sencillo titulado ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? es mi segunda producción musical, ya que la primera se llamó El Amor de Mis Amores. Y bueno, yo había decidido no grabar más álbumes completos porque dije, con esto de las redes sociales y con esto de las plataformas digitales, o sea, hacer un CD no vale la pena, pero dije, ah, pero voy a Expolit, tengo que llevar algo de material. Así que decidí poner o juntar cinco de mis más recientes canciones en este CD, que lo pueden ver ahí, y la canción que estoy promocionando se llama ¿Quién como el Señor? ¿Y quién como el Señor? ¿Dónde nace? ¿Qué te inspira a escribir esta canción? Es que no hay nadie como Él, tan poderoso, tan fuerte, y decidí hacer una canción pop rock con un estilo bien congregacional, cambiando un poco el estilo que venía trayendo, más romántico, porque me caracterizo por escribir mucho romántico, y le di un poquito de fuerza en esta canción. ¡Fabuloso! Y puede llegar a todo tipo de personas. A todo tipo de personas, y si quieren escucharla, pues no pueden, si están aquí, me buscan y les obsequio el CD, claro que sí. Si no, van a las plataformas digitales, y ahí me pueden encontrar Quique Quintero, y en todas las redes sociales como Quique Quintero Oficial. Ok, sencillo, Quique Quintero Oficial, y puedes conseguir toda la música de este adorador. Gracias, Quique. Gracias. Un placer, un placer, gracias por invitarme, por darme la oportunidad, y Dios les bendiga a todos. Amén. Continúen hacia adelante. Seguimos celebrando aquí en Espolit 2021. Nos quedamos, todavía falta mucho más por conocer. Bendiciones. 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 Bendiciones.